perfecto entonces ahora vamos a empezar a trabajar con controladores longitudinales y laterales en este caso vamos a empezar a haciendo un controlador proporcional para el longitudinal y un peer pursuit desarrollado por MIT para el lateral entonces la forma de arrancarlo bueno por como podrían haber notado cambiamos de pista para un racetrack de hecho no estamos usando en uno de cursera a una hora que el honor merece para implementar esto y demostrárselo no se les va a compartir el código porque es un reto de cursera y no es ético compartirlo sin embargo les enseñamos los resultados de la implementación pues bueno que podemos ver pues tenemos la velocidad que tenemos el engrane en el que estamos la velocidad que tenemos la localización en coordenadas en xyz la orientación también xyz aceleración de la misma forma nos dice si hemos colisionado con tanto coches de algún este peatón otra cosa y si hemos cruzado algún carril o estamos fuera del carril vale entonces pues empezamos a correrlo tarda un poquito hay que darle un poco de paciencia sobre todo por todos los módulos que tiene que cargar y pues bueno ahí está al inicio este módulo tiene una pequeña desviación por eso está haciendo esa ese movimiento que es un poco un ortodoxo y pues empieza a acelerar lentamente de hecho no sé si puedan ver pero la velocidad empieza a aumentar estamos en 16 17 18 kilómetros por hora hasta llegar a un máximo de 30 como pueden ver el proporcional funciona en su mayoría solamente da músculo para mover todos el control me refiero en cuanto al longitudinal aquí tenemos el primer reto que es una pequeña vuelta donde entra el control lateral sobre todo nos vamos a dar cuenta cómo lo estabiliza es bastante suave como se dan cuenta el volanteo no fue nada agresivo lo mismo para la vuelta de la izquierda solamente nos hemos encontrado con curvas bastante amigables entonces tampoco es nada del otro mundo justo en ese segmento vamos a encontrarnos una primera vuelta muy muy cerrado que es una vuelta en u el controlador se mantiene en el centro claramente que se desvió un poquito por pura inercia incluso pueden ver el coche como se desbalanceó un poco ahora vamos saliendo de la curva tenemos una pequeña recta y de hecho pueden estar es divisar ya la siguiente de curva que es bastante cerrada la primera fue a la derecha esta siguiente es a la izquierda también la da bastante bien se fijan nunca nunca sale demasiado del centro también la velocidad que tiene va muy muy orientada al set point que proporciona cursera y ya las últimas partes un puro trámite una vez habiendo pasado a la parte más demandante que era las curvas cerradas ya casi es casi una curva es casi una recta pues y el reto está a punto de terminar espero que hayan disfrutado los efectos de un P control P con un Pure Pursuit el reto está a punto de terminar